Pero si es momento de conversar con el querido amigo Domingo Compreras que ayer, por cierto, hizo un anuncio respecto a Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo y decía que se formaría un frente y que en ese frente intervendrían varios sectores e incluso empresarios para impulsar en el entendimiento de que es la figura con más potencial de cara a proyección a las próximas elecciones, por supuesto, una posible candidatura. ¿Es así? Buenas tardes, Domingo. Bienvenido al Sol. Gracias, Ivonne. Y bueno, por ahí está Federico, la Jara, Gráimer y bueno, y a Fafa. Sí. Sí, sí. Mira, Ivonne, lo que he dicho es que en este momento, que se va configurando una opinión de la gente respecto a la necesidad futura de un gobierno que pueda ser liderado por la oposición. Hay varias figuras, pero hay una figura de una persona joven que por su característica genera un punto de unidad y de esperanza y que comienza a destacarse en los mismos sondeos que se comienzan a hacer que la figura de Omar Fernández. Su victoria en la circunstancia que se dio en el Distrito Nacional le dio un posicionamiento nacional y él ha seguido trabajando, lo trabajó ahora de cara a la reforma, fue una figura esencial para unir los diversos sectores y canalizar su opinión y generar una opinión alternativa a lo que pretendía el gobierno y eso lo va posicionando. La gente lo va viendo como ese joven que puede encabezar una alianza opositora. Pero eso de ninguna manera, Domingo, ¿te vincularías con la fuerza del pueblo? ¿Lo harías desde ese frente social que dices crearía para respaldar la candidatura posible de Omar Fernández? Bueno, yo hablo desde mi independencia en este momento y evidentemente hay mucha gente que coinciden conmigo en ello y que formarían una plataforma política opositora que es el propósito porque ahí deben conjugarse otros esfuerzos para crear esa agenda que una a mucha gente que va viendo la necesidad de que aquí hay un nuevo rumbo en la República Dominicana y evidentemente sabemos que hay otros líderes importantes que tienen un posicionamiento y que estamos temprano. Habrá un camino que recorrer, pero ese camino debe abrirse para que todas estas figuras importantes de la vida política la gente vaya pudiéndolo valorar y se vayan creando las condiciones para que la oposición sea certera al escoger una figura que lo pueda unir y que pueda proyectar esperanza para una victoria electoral en el próximo torneo. Diego, gracias por aceptar la llamada. Ante esta propuesta tuya, ¿no has recibido ninguna llamada o respuesta de Omar Fernández frente a esta propuesta? Bueno, mira, yo no he tenido esa comunicación con él en este momento, pero yo pienso que, imagínate, Graimel, de pronto que tú aparezcas en las encuestas, que tú tengas un posicionamiento, un grupo de ciudadanos políticos queramos impulsar tu candidatura. Yo creo que hay que reconocer que estamos interpretando lo que la gente comienza a ver como esta esperanza. Y bueno, ya tendremos el momento y la circunstancia para vernos con Omar. Domingo, ¿eso significa entonces que no hubo un contacto previo con Omar Fernández, sino que desde tu condición ahora lo hiciste sin consulta, absolutamente no? No, mira, yo tengo una relación con Omar. No consulté este tema porque es un tema de mi independencia política. En este momento, así como cuando era miembro del Comité Político del PLD temprano, planteé la necesidad de una alianza opositora y de crear las condiciones, ¿por qué fragmentada la oposición y la República Dominicana con los retos que tiene, requiere buscar ese punto de consenso? Nosotros, en el 94, salimos de una elección en ese entonces, el PLD, y salimos con un 13, y vino una nueva generación que la encabezó Leonel, estaba Danilo, y terminó encarnándose en el Frente Patriótico, y eso permitió después que el PLD uniera muchas fragmentaciones que el mismo Rafael Albuquerque, el Kenner, Sidama, Pui, y eso terminó fortaleciendo una fuerza política que entonces le permitió ser exitoso y victorioso del punto de vista político y del punto de vista de la estabilidad económica y el crecimiento económico de la República Dominicana. León, te habla Fafa. Yo quiero decirte que entiendo tu mensaje de que tú estás haciendo un esfuerzo por propiciar un camino que unifique la oposición en lo que tú has dicho. Percibo eso. Pero yo quiero decirte que mientras el esfuerzo de ir construyendo una oposición que venza la atomización actual y logre una unidad, el país necesita eso, pero a nivel nacional. Necesita que efectivamente hagamos una tendencia a los compromisos y a los esfuerzos colectivos. ¿Tú crees que puede ser compatible lo que tú has dicho de que quiere consolidar una tendencia de la oposición con atender esta exigencia de que el país necesita la apertura de plenos o de compromiso colectivo para enfrentar la crisis? Mira, Fafa, yo creo que eso siempre debe estar por delante en todos los dominicanos que aman su país. Debe estar abierto siempre esa oportunidad. Yo creo que quien tiene que dar el primer paso en esa dirección con el presidente de la República, independientemente de que acaban de desperdiciar una oportunidad en esa dirección con la reforma, el retiro de la reforma lo coloca en otro punto y yo creo que hay temas migratorios, aquí hay una serie de temas que hoy desbordan la capacidad del gobierno y desbordan la capacidad de una sola fuerza para cometer una agenda común de los dominicanos. Yo creo que una oposición fuerte es también una posibilidad para irnos a la mesa a construir esa propuesta que el país necesita. Domingo, ¿y qué opinión te merece? La opinión que han tenido varios dirigentes de primer nivel de la fuerza del pueblo, donde dicen que tus declaraciones lo que han ido es a perturbar la paz de la fuerza del pueblo. Mira, yo pienso lo siguiente. Si un elemento político cualquiera que fuera selecciona una figura que está en una fuerza política para apoyarla y para proyectarla, cualquier miembro de esa fuerza política es lo que debe aplaudir porque ese es un esfuerzo que fortalece el posicionamiento de esa fuerza. Ahora bien, en el caso concreto que nos atañe, que yo sé que él se hace alrededor de la figura de Lionel y de Omar, yo te pregunto a ti, ¿qué padre en el mundo no se sentirá orgulloso que su hijo sea capaz en un momento dado de alcanzar el reconocimiento público para ocupar un puesto que ya él ocupó con anterioridad? Yo creo que, y lo he dicho, Lionel es uno de esos líderes políticos que es. Ah, pero usted supone, Domingo, que Lionel no desea aspirar más a la candidatura porque también me conversaba un dirigente de la fuerza del pueblo que no voy a revelar porque no me han autorizado, que probablemente eso se trate quizás de una estrategia en el entendido de que aunque Omar no ha dicho abiertamente que va a aspirar y sí, Lionel Fernández, sería un poco como para ir ablandando el camino respecto a la proyección de la figura de Omar sin tener el rosa y el choque interno con el presidente del partido, el candidato eterno y además su padre. ¿Tiene sentido eso? Me comentaba alguien desde la fuerza del pueblo. Mira, tú sabes que la política está para hacer mire especulaciones. Ahora, yo lo que sí sé que en este momento Omar es una figura que comienza a inspirar y demás, Lionel, que es uno de los pocos políticos en este país que ha hecho una transición, la hizo para construirte a sí mismo, la hizo con Danilo, ayudó que Luis fuera presidente y tú crees que Lionel va a ser un obstáculo si las condiciones se dan para no lograr, para que su hijo no sea presidente de este país, si las condiciones políticas se dan. Obviamente, falta mucho tiempo y esto tiene que hacer un recorrido. Nosotros estamos hablando de una lectura del momento. Hay una nueva generación en el país que no está interesado en la política partidaria, que anda buscando figuras en las cuales encarnar su simpatía. Omar es una de esas figuras que las circunstancias lo han escogido. Como dicen, tiene esa aura, ha demostrado que él se ha comenzado a construir a sí mismo, que no es solo porque soy hijo de un presidente, sino que él salió, ha salido a la calle, ha salido a enfrentar y afrontar los temas del país, ha comenzado a unirse a los diversos sectores. Entonces, yo creo que eso es que esté en la mesa. Yo creo que es importante. Y de modo que no creo que eso sea un tema de contradicción. Todo lo contrario. ¿Cuándo te veremos en la Junta depositando las firmas para el movimiento Partido Político? No, pero ya tengo mucha gente que se está anotando para ese movimiento. De modo que lo dejo abierto para eso. Pero ahora, lo más importante, yo creo que lo más importante es que la República Dominicana pueda tener figuras que lo impiren y que le den confianza y esperanza de lo que representa un nuevo rumbo para el país. Domingo, en el año, Federico, ¿cómo estás? En el año 25 de septiembre, Leonel dijo, cito, pasar la antorcha. Yo pasé la antorcha en el 2012, yo pasé la antorcha en el año 2000, yo me caracterizo por pasar la antorcha. Entonces, la pregunta es, ¿la pasarán o habrá que arrebatársela? ¿Cómo es? No, yo creo que, como él mismo lo ha señalado, hay un pase de antorcha. Hay que dejar que las circunstancias sigan caminando. Yo creo que es muy importante que a Omar se le abre el espacio para que él camine y que la gente vaya valorando y ya veremos qué marcan cuando las circunstancias así lo marcan. Tú lo has señalado, Leonel ha sido una persona que ha sabido pasar la antorcha en su momento si las circunstancias así lo marcan, pero Omar tiene que trabajar y ganarse ese cariño de la gente para que la gente, ya que lo comience a ver como ese potencial generador de esperanza y la posibilidad que tiene de unir a la oposición, que es muy importante, pueda tener la oportunidad de recorrer el camino. Ya me imagino que en un par de años que las cosas se vayan acercando, habrá la oportunidad de valorar cuáles son los números, pero quién es el candidato opositor con mayor capacidad de producir una victoria electoral con una agenda que la República Dominicana requiera para esas circunstancias. Domingo, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros este momentito sobre todo lo que tiene que ver con tus proyectos, por supuesto, políticos, que parece que te colocan un poco en la antesala de la fuerza del pueblo, ¿no? Bueno, me coloca de cara a tener una propuesta de unir, de seguir siendo un factor que entiende que aquí tiene que haber un frente opositor que se una alrededor de una agenda país. Ese va a ser el rol que quiero jugar en este momento y dentro de ese rol creo que la figura de Omar es una figura importante, pero hay otros actores importantes también que tienen que venir a la mesa y que tenemos que trabajar también para que jueguen un rol espelar. Muchas gracias, Domingo. Buenas tardes. Gracias, Domingo. ¡Gracias!